Es un gusto saludarles, yo soy Brenda Saló, estudiante de la maestría de educación y docencia en colaboración con UNICEF en la Universidad UTEL desde Guatemala y yo me encuentro en el departamento de celular de Guatemala. Yo soy maestra con especialización en problemas de aprendizaje y soy psicopedagoga, por lo que al terminar la carrera de la licenciatura me preguntaba acerca de qué otra manera poder apoyar y contribuir a la formación de los niños, adolescentes y también docentes en Sololá y pues específicamente en mi comunidad, lo cual pues estamos en siglo XXI y debido a los avances, los centros educativos deben convertirse en aliados de los estudiantes en la cual pues desde esta carrera de la maestría en educación y docencia considero que puedo aportar fuertemente en la formación de los estudiantes, en la cual también en medio de esta pandemia pues considero importante acercarnos a las nuevas herramientas, a las nuevas técnicas, a técnicas innovadoras en la cual pues esto puede contribuir fuertemente en la formación de los niños y hablo específicamente acerca de cómo poder acercarnos a la tecnología en la cual pues yo soy de Sololá y en la comunidad donde vivo pues pues no se tiene como estas herramientas iniciando con un dispositivo que no se cuenta o bien con la señal de internet. Entonces considero que si buscamos formas de cómo apoyar a los estudiantes, considero que ellos también pueden alcanzar su máximo potencial y es muy importante y es muy significativo para mí porque ahora con el acercamiento a las clases online eso me ha facilitado bastante porque pues tengo como un balance acerca de mi vida personal, profesional, laboral y pues añadiendo esta carrera que pues lo recibo por entre semana y por las noches. Entonces tengo un buen equilibrio entre todas estas áreas que como seres humanos pues necesitamos también de diferentes áreas para alcanzar esas metas para pues estar contentos de de estas metas que nos hemos propuesto y alcanzar los sueños que hemos anhelado quizá desde niños o bien pues de acuerdo a los avances que se están dando también vamos proponiéndonos nuevas metas en nuestras vidas profesionales y personales. que hay tutores en educación es muy inmediata por lo que uno no pierde mucho tiempo de decir bueno voy a esperar 24 horas a que me respondan y así van avanzando los días y luego ya no entra como a esta carrera o a esta universidad que se desea. Entonces seguí porque recibí esta información de inmediata que necesitaba los requisitos y sobre todo también algo muy importante que noté es que era muy importante ver el pensum de estudios. Entonces vi que era muy significativo y obviamente también en la página de UTEL menciona la parte de la metodología que se lleva que es interactiva que los docentes pues están bueno son expertos en el tema y son muy innovadores. vi también la metodología que es la plataforma es lo que uno se va adecuando y también van como mostrándoles los pasos de lo que uno debe de llevar para poder realizar las tareas, para poder recibir las clases, para poder interactuar con los compañeros en la cual pues también estamos pues en los foros. entonces eso nos lleva a enriquecer nuestros conocimientos por eso decidí y llevar esta carrera y decidí que pues aposté que la que la educación sea online porque pues en pleno siglo XXI nos hemos acercado bastante a estas herramientas tecnológicas y sobre todo pues como lo menciono UTEL pues ofrece esa oportunidad de que la información sea rápida y confiable también. entonces pues pues la metodología que se lleva es amigable y pues adaptable también a diferentes contextos porque yo estoy desde Guatemala con pues docentes de México y otros países. para todos los que nos acompañan y quienes están tomando esta decisión de seguir con su formación académica pues comentarles verdad que es importante empaparnos de la información y pues recomiendo UTEL específicamente por las herramientas y las facilidades y accesibilidad que se tiene acerca de las plataformas, acerca de cómo entre docentes en Latinoamérica nos podemos apoyar para seguir contribuyendo a la educación a nivel global porque no solo mencionamos la formación de un país sino de manera global de cómo podemos mejorar el sistema educativo y UTEL pues ofrece estas oportunidades de poder mejorar nuestras habilidades mejorar y mejorar y accesar a herramientas que son útiles para nuestra formación como docentes en la cual nos encontramos en una etapa muy difícil a nivel global sin embargo pues UTEL se adapta, adapta las herramientas, adapta las herramientas, apoya a los docentes a nivel latinoamérica y por qué no decirlo a nivel internacional y mundial para que podamos fortalecernos como docentes y estar preparados y también estar en las competencias del siglo XXI como docentes y tanto estudiantes para trabajar y tener este desarrollo comunitario, social y a nivel global. ¡Gracias!